Soy una flor en el desierto Que se marchita en soledad Un caminante sin destino De repente busco alivio en la ciudad Cuando chica corre descalza Que el mañana llegará Vuela con tus alas de ala Con destino al más allá Y salgo a buscarte mientras duermo En el lado oscuro Sin libertad Voy esquivando la tristeza El día despierta Y vuelvo a empezar Cuando chica corre descalza Que el mañana llegará Vuela con tus alas de ala Con destino al más allá Seguiré avanzando el camino Que algún día acabará Usaré tu olor como abrigo Como abrigo En el día despierta En el día despierta Un destino más allá Seguirá avanzando el camino Que algún día acabará Usaré tu olor como abrigo Como abrigo Como abrigo